En esta nueva jornada se abatieron el hipódromo, Chile las potrancas de la generación serán protagonistas del espectáculo al enfrentarse en una tradicional cita estelar pactada en distancia de 1400 metros con la finalidad de ir consolidando así la figura de la máxima exponente de la velocidad aplicada en La Palma. Nómina de competidoras. 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 Nómina de competidoras.